Una ciudad que fue saqueada e incendiada por piratas y lo peor que ha sido olvidada por muchos Esto es Ciudad Antigua Hola chicos, estamos en Ciudad Antigua, Nueva Segovia, donde vamos a ir a descubrir algunos misterios acerca de lo que en realidad sucedió a inicio en esta ciudad y por qué ha sido tan olvidada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver algunas cosas que se encuentran acá y vamos a hablar un poco acerca de eso Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Venimos saliendo del museo de acá de Ciudad Antigua Impresionado de la cantidad de artículos, es parte de la historia de este pueblo y creo que el Museo Madrigal hizo un trabajo espectacular recopilando esa información Cualquier persona lo puede venir a visitar, no hay ningún problema, está abierto todos los días del año Ciudad Antigua tiene historia para volar arriba No sé y todavía desconozco por qué prácticamente fue olvidado este pueblo, si es parte de la historia de Nicaragua y esos primeros años Algunas de las razones por venir a visitar Ciudad Antigua es que tiene bastantes lugares donde vos podés venir a ver cosas que tienen más de 400 años de existencia Podés ver en el museo, como te lo estaba mencionando hace poco, piezas arquitectónicas de hace muchísimos años También podés darte una vuelta por el pueblo y vas a encontrar algunos sitios donde estuvieron algunos asentamientos, donde estuvieron algunos conventos Podés ver que en algunas de las calles hay algunas tumbas ya que prácticamente aquí se enterraban a las personas en todos lados Otra de las cosas que me llamó la atención es que en aquellos tiempos en la fundación de esta ciudad Cada una de las familias de este pueblo tenía que tener un sacerdote en la familia O sea que un hijo te elegía a tu papi y te decía vos vas a ser el sacerdote de la familia Era como un privilegio para cada una de las familias tener un sacerdote Cuando la ciudad fue quemada en 1654 por el pirata Morgan Pasaron alrededor de más de 80 años para que se volviera a construir la iglesia Ya que la que está ahora no es la originalmente de los primeros tiempos, de los primeros años Un dato muy interesante sobre la iglesia del Señor de los Milagros Obviamente la imagen del Señor de los Milagros fue enviada por Mariana de Austria, desde España Pero la imagen más antigua que hay en la iglesia es una imagen de la Virgen del Rosario Así que para los que no sabían pueden venir a visitar la iglesia cuando ustedes quieran Algo que no me ha gustado de la iglesia y no sé si la mayor parte de ustedes van a estar de acuerdo conmigo Es que se le quitó la fachada original, el color original de esta iglesia era un color blanco Pero se pintó en amarillo y creo que le quitó ese visto histórico que tenía antes Según lo que hablé con algunos de los diáconos de la iglesia de que se va a recuperar el color original Y creo que es la mejor decisión que pueden tomar Bueno pues aquí en Ciudad Antigua la ventaja de que todos los amantes de las redes sociales Pueden hacer el uso de internet ya que el parque cuenta con wifi gratis La mayor parte de los parques de Nicaragua lo tienen así que una buena iniciativa de parte de la alcaldía Puedes compartir tus fotos y tus imágenes Está muy bien para todos los amantes de este rubro de las redes sociales Según algunos escritos de Monseñor Madrigal que estuve escuchando y estuve leyendo Se cree que el primer asentamiento de la ciudad de Segovia fue fundada por Francisco Hernández de Córdoba Aunque otros creen que fue Diego de Castañeda y Gil González Dávila Pues en realidad se cree que fue Francisco Hernández de Córdoba Según lo que decía Monseñor Madrigal hay bastantes indicios de que Francisco Hernández de Córdoba Fue el que en realidad fundó este territorio y creo que tenía razón Un dato raro y extraño y se lo digo de esta manera Es de que la ciudad cuenta con un monumento dedicado a Henry Morgan Prácticamente el que te vino a quemar tu pueblo pues tiene su descripción Pero es parte de la historia, no lo podemos olvidar Está un poco rarito este El dato curioso de Ciudad Antigua ¿Sabía usted que acá en la ciudad de Ciudad Antigua solo hay 5 personas de la religión evangélica? El resto son católicos Continuamos Uno de los datos del ataque del Pirata Morgan acá a Ciudad Antigua Es que para entrar a la ciudad venían en lanchas pequeñas, barquitos pequeños y venían a pie O sea que en realidad ningún barco grande estuvo cerca de acá de Ciudad Antigua Muchos preguntan que por qué los indios y caques no se opusieron al ataque del Pirata Morgan Ya que el territorio que agarró Morgan no pasaba por donde estaban indios y caques Si ustedes han leído algo acerca de la historia de Nueva Segovia Donde estaban asentados los indios y caques es en el lado de Panalín Acá donde está ubicado Ciudad Antigua Ellos todos ya no estaban, o sea estaban largos Bueno, mi día que a Chimba Ya para ir finalizando este videoblog Cosas positivas de Ciudad Antigua Creo que este pueblo quiere salir adelante La mayor parte de los jóvenes quieren contribuir en lo que es el desarrollo de la historia y la cultura Creo que el Ministerio de Cultura El gobierno central de Nicaragua debería poner bastante interés en lo que es este pueblo Porque tenemos mucha historia y tenemos demasiada historia Que le tenemos que contar a nuestros jóvenes, a nuestros niños Que existe, existe Ciudad Antigua Vos le preguntas a alguien del Pacífico o a alguien del sur de Nicaragua por Ciudad Antigua y no te lo conocen Está desconocido prácticamente en la parte de la historia Algo de que muchas personas te lo dicen es que el pueblo carece de restaurantes, carece de hospedajes o hoteles Creo de que viendo la inversión del gobierno La mayor parte de personas que quieran invertir acá va a ser algo muy impactante Ya que pues este pueblo tiene bastante historia que se puede explotar Así que pues nos vemos en nuestra próxima aventura ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!